Joder, mi equipillo, 3harder ¡Udra ahí! ¿Quién? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me di hambre ese anuncio De que era el anuncio Y tanto, que se me ha enganchado Joder, que no era... Que chuta No me ha matado ni una, tú No me ha matado ni una ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! Ha matado, ha matado Me ha dejado un pixel ¡Pixel, baby! No me ha jodido ¡No! No seas así No tengo arma, we Te he trateado también, ¿en serio? Me he trateado esto Para que quede de mí Me he trateado Aquí hay una EVA8 No, no, no. No, no, no. He eliminado a un enemigo. Quiero que investiguemos un poco de esta área. Enviando mi señuelo. Recargando escudo. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 1. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Voy a curarme. Un minuto para que cierre. El anillo está cerca. Voy a curarme. Consultad el mapa. Estamos dispersados. Hostia, el chaleco morado, hermano. ¿Qué se han dejado aquí? Baby. Y la frekill que hay ahí. Mira, por lo pronto, el nakat este es para mí. El nakat. Son dos nakats, creo. Hay uno ahí. Hostia, ese no está nakat, tú. Ese no está nakat. Estás volteando, tío. Para qué liada estoy haciendo. ¿Estás tripando? ¿De qué coño estoy haciendo? No, vale. Estás rompeado, vale. No estoy haciendo dónde está el tío. Mira, qué malo es este. Está siendo el banco este. Está siendo el bancaso ese. A mi hombre, munición. Cago en todo, munición. Aquí, munición. ¿Vais? El papel no tiene que estar abajo, ¿eh? Lo digo ya. Cien por cien. Cien por cien. Está ahí. Está acá arriba. Necesito el asesorio, tío. Voy a ir, tiro esto. Necesito el asesorio de Alternator. Está culmina. Tiene algo en do. O creo que otros han estado aquí. Aquí hay una mira. Corto alcance. Me disparan. Me derribaron. Mi equipo ahí. Blanco detectado. Ripeando. Me disparan, amigos. Disparando. Instalando una tiro y... Disparando. He derribado a un enemigo. He eliminado a un enemigo. Recargando. Pobre, iba por ahí dando una vuelta chica. Lo ha encontrado. Supero el pesadilla, baby. Soy IT. El payaso del anuncio. En el Apex. IT. Any IT. No. 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 Por favor, solo pido que me deis el accesorio Del alternator Solo pido eso Está loteado esto Está loteado, sí Así que aquí no está Allá abajo hay un accesorio, no he visto No, no hay accesorio nada No hay un cargador, creo ¿Qué han visto eso, tío? Mi compito está ahí mirando, de chill Tengo la última, ya tengo la última, te va a escapar Queda un minuto el paso del paso de ahí porque se va a liar parda Se va a liar parda con este combo, sin un accesorio Está complicado Y ahora que se está liando, se está liando paredísima, ¿eh? Me la juego, me la juego Siguen peleando A ver si puedo hacer truquillo, gente Guau, voy a llegar al limitado, ¿eh? Voy a llegar al límite Ya me acabo ahora mismo Y todavía hablando solo Lanzando electroestrella No puedo hacer esto Esto es una locura, no tiene sentido lo que estoy haciendo Así que me voy para atrás Queda un 30 segundos, hombre, está loteando ya tan full Paso de ponerme aquí En problemas Vamos a ir a lo seguro Si veo gente lo mato, si no, pues La rip Lo que no voy a hacer es suicidarme tampoco, ¿verdad? Tienes que ser dos o tres tíos mínimo Y no tengo accesorios Y viene la tormenta Está bien matado, pero tampoco hay que ser Retardo Retardo Yo hizo el posefe que es Soba de human Dame tips para ligar Eh, estoy seguro Soy el que más liga del mundo, ¿eh? No me jodas, hombre Esto me das, tío La concha de tu madre Aquí un Molly Pillo Rampamos esta Va a irnos Yo esto Tienen que venir las de Ace Están pirando Oh, se me ha enterado aquí ¿Ves? Ojo Ronda 3 Empieza la cuenta Atrás del anillo Ahí no tiene mi asesorio El cabrón No hay mi asesorio Anda Ah, vale Dos tienen el asesorio Son dos Con el asesorio, gente No uno Voy a curarme Estoy recibiendo daños Un segundo Curándome Toca estoy de mierda Subnormal Hay un equipo ahí arriba No me jodas, loco Ese tío ¿Qué coñas hay? Loll Me la ha metido En el centro, tú Me la ha metido En el centro, tú Ese baby Me la ha metido Neluyo Te voy a guardar 声 Me la hua ¡Suscríbete! Estos no eran los que tenían el asesorio, eran los otros tíos. Que dan 9 tío, 3 parties, son full, 3 parties full. Y sigo sin asesorio tío, esta es lamentable hombre. ¡Suscríbete! 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 Están aquí los dos equipos Tienen que apelar entre ellos El anillo se cierra en 45 segundos Vale Tengo un monotov Tengo dos monotov Tiene un monotov ahí Otro ahí GG Ojo gente Ojo gente Quédale hombre A hora Otro ahí Este que me quiere quitar la posse El tío este He tirado demasiado rápido Granada Granada Enemigo eliminado ¿Con quién estaba peleando esta gente? Estaban peleando con alguien realmente Estaban peleando con alguien realmente Fue yo lo que no es Mamma mia A ver No 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 Y